Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Usted decide. Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién pasa a la próxima ronda? Usted decide. Y atención Aria Este, el show de Puerto Rico gana, llega este sábado a Macao, al Coliseo Marcelo Trujillo, en la actividad Fiestas de Pueblo de MMM, Sammy Marrero y La Tropical, Victoria Sanabria con su música y el show de Puerto Rico gana. La actividad es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Nosotros cerramos la actividad a la 1 pm. Así que si quiere saludarnos, si se quiere tirar foto con nosotros, vamos a estar este sábado con nuestra buena gente de MMM, Fiestas de Pueblo de MMM, en el Coliseo Marcelo Trujillo, Panis en Humacao. Este sábado, la actividad Fiestas de Pueblo. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico gana. Nos vemos en Humacao este sábado. Vamos para la Fiesta de Pueblo. ¡Gracias!